¡Hola chicos! Estamos aquí con un Chin Sonic atrapados, ¿verdad hermanita? Estamos atrapados por Chin Sonic Sí, y si nos atrapan nos vamos a convertir, así que hay que correr y escaparnos porque yo no quiero... No, hermanita, yo no quiero convertirme en Chin Sonic, ¿verdad? No, yo tampoco, hay que seguir el camino ¡Oh, por aquí! ¡Corre hermanita! Que yo lo menos que quiero convertirme en Chin Sonic, me ha dado mucho hipo Me ha dado mucho hipo, que impresionante, toquemos el botón ¡Corre, salta! ¡No! ¡Me caí! Sí, no, no te caigas hermanita, necesito la llave, no te preocupes, yo te espero, me lanzo, vamos No te veo muy esperando, hermanita Yo estoy acá, sí, te estoy esperando, venga, ahí está, vamos hermanita Bingo ¡Uy, mira a Chin Sonic! ¡Ahí está Chin Sonic! Vamos, 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 mira a todos los Chin Sonic aquí ¡Increíble! Bueno, ¿cómo hacemos? ¡No, no, no, no! ¡No, tranqui, tranqui! ¡No, tranqui, tranqui! ¡El botón reino por las escaleras! ¡El botón reino por las escaleras! ¡Eso voy a intentar eso! ¡Lo toqué, lo toqué, lo toqué, lo toqué! ¡Corre, curre, curre, curre a las escaleras, hermanita! ¡Corre, corre, curre, curre! ¡Corre, corre, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Listo, me está siguiendo! ¡No, ya no nos sigue! ¡Mira, se quedó en la escalera atascada! No puedes subir, no puedes subir ¿Cómo que no puedes subir? ¿Tú no puedes? ¡No, a Chin Sonic no puedes subir las escaleras! ¡Yoshi! ¡Y mira, estoy aquí! ¡Uy, no, fue más a nuestro lado! ¿Dónde está? ¡Estamos en un baño, hermanita! ¡Estamos en un baño! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí, mira, la pala! ¡Para que trabajes! ¡La pala, para que trabajes! ¡Ey! ¡No puede ser! ¡No puede ser posible! ¡Pensamos lo... ¡Ey! ¡No puede ser, hermanita! ¡No puede ser, hermanita! ¡No está leyendo la mente! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hermanita, mamita! ¡No puede ser la pala! ¡No puede ser la pala! ¿Cómo que no te deja agarrar la pala? ¡No, no me deja agarrar la pala! ¡No quiere que chamele! ¡Para, hermanita! ¡Si no te deja agarrar la pala! ¡No vas a poder pasar a donde estoy yo! ¡Eso es muy cierto! ¡Pero no me deja agarrar la pala, hermanita! ¡Se quedó buggeada! ¡¿Y qué vamos a hacer?! ¡No sé, hermanita! ¡Intenté que te mate Chintonic! ¿El que me mate Chintonic? ¡Sí! ¡Chintonic no! ¡Chintonic! ¡Ok! ¡Voy a ir al que me mate! ¡No puedo! ¡No caímos en un ducto! ¡No puede ser! ¡Y ahora qué hago! ¡Y si sales y entras otra vez rápido así de seducto! ¡Me entiendes! ¡Voy, voy, voy a entrar y salir por otro conducto! ¡Ok! ¡Te espero porque aquí yo estoy con la Chintonic! ¡Está la Amy! ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! ¡Le tengo que poner! ¡Listo! ¡No! ¡No Chint Amy! ¡No! ¡Amy no! ¡Me atrapa yo! ¡Ay, hermanita! ¡Me atrapó! ¡Eso no está bien! ¡Eso no está nada bien! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Hermanita, te necesito! ¿Dónde estás? ¡Estoy siendo, hermanita! ¡Estoy siendo! ¡Es que el otro conducto es muy largo! ¿Muy largo? ¡Muy largo, hermanita! ¡Ay, qué miedo! Tengo que hacer un recorrido muy largo para llegar a ti! No te preocupes, yo te estoy esperando, yo confío en ti. En cualquier momento llegas, pero... ¡No! ¡Se me fue esto! ¡No sabía! ¡Esto era! ¡Esto es una estafa! ¡Esto es una estafa, hermanita! ¡Vean, estafado, hermanita! ¡Y también tú me has estafado! ¿Por qué no estás aquí conmigo? ¡No te preocupes, hermanita! ¡Ay, qué parte está, hermanita! No puede ser, ¿qué hacen este conducto? ¿En qué parte estás, hermanita? ¿Qué? ¿En qué parte estás, hermanita? Estoy llegando al baño. A ver si puedo agarrar la pala. Yo confío, yo confío. Mientras que tú estás allí, yo confío que en cualquier momento llegues a donde yo estoy. Es impresionante, tú sigue confiando porque hay que confiar siempre en las hermanitas. Exactamente, y encima confío en ti es algo que está en mi sangre. ¿Está en tu sangre? Sí, yo confío en mi hermanita. No puede ser. ¿Tú no confías en mí? Yo confío mucho en ti. ¿Entonces? ¡Esto es! ¡Esto es nada, hermanita! ¡No puede ser! ¡No puede ser, hermanita! ¡No voy a poder llegar ahí contigo! ¡Tienes que seguir sin mí! ¿Por qué no vas a poder llegar conmigo, que pacho? Estoy entrado otra vez en el baño. Estaba rompiendo con la pala. Y se quedó a medio camino. O sea, me quedaba tapada en un agujero del pueblo. ¿Y no puedo seguir bajando? Pero se te traba todo lo que estás tratando de decir. No entiendo a nadie. No puedo ir contigo. Tengo que hacer todo de vuelta. ¿Y por qué no lo haces todo de vuelta? No puedes. No puedo ir a hacer todo de vuelta. O sea, ¿quieres abandonarme sí o sí? No, quiero que tú sigas el camino sin mí. No, yo quiero que estés aquí conmigo. Porque la vida es más bonita contigo conmigo. ¡Oh, qué bonito! Sí, pues entonces dejen su like y suscríbanse para más videos como estos. ¡Chica, chí! Dejen su like y suscríbete ya. Ah, suscríbete ya. Y deja tu like. ¡Chu, chu, suscríbete! Y deja tu... ¡Qué bonita! A ver, canta. Hermanita. ¡Chu, chu, suscríbete! Y dale a la chica y el su... ¡Chu, suscríbete! Y dale a la chica y el... ¡Nani, nani, nani! A ver, inventate una canción, hermanita. Ok. Hermanita. ¿Canción? ¿Cómo que quieres que me inventa una canción? Sí, una canción de suscríbete. ¡Chu, suscríbete! A mi canal. ¡Chu, suscríbete! A mi canal. Tienes que hacerlo rápido. O sin soñe que cometa. ¡¿Qué es eso? ¡Chu, suscríbete! A mi canal. ¡Chu, suscríbete! A mi canal. ¡Chu, suscríbete! A mi canal. A su canal. ¡Chu, suscríbete! No te necesito lo de... ¡Hacinó! ¡Chu, suscríbete! ¡A mi canal! ¡Chu, suscríbete! A su canal. A mi canal 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 Así es Así es Muy impresionante Así muy increíble Así muy increíble Exactamente A ver hermanita Cuéntame una historia Mientras que yo sigo pasando esto ¿Qué te parece? Me parece muy increíble Mientras tú sigas pasando esto Yo sigo haciendo todas las adversidades Para poder alcanzarte Así Cuéntame esto Así Sigue contando Tenemos que pasar Por unas cuevas muy tenebrosas Ve siguiendo aquí A mi hermanita Tenemos que pasar Uy se te traba todo ¿Tenemos que pasar a dónde? Por aguas tormentosas Donde hay una bola gigante brillosa ¿Una bola gigante? Una bola gigante brillosa Y tenemos que esperar a que pase Y después Tenemos que ir nadando Y seguir Y seguir Y seguir Y seguir Y seguir ¿Y qué? No se te entiende nada Mamita Y seguir 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 ¿Y eso no está bien? Sin Sin ahí Oye ¿Eso quiere decir que estás avanzando hermanita? Sí Ya estoy avanzando ¿Ya te dejo avanzar? Sí Pero ahora no puedo bajar la palanca de sin ahí mismo No No amanita Tienes que acercarte mucho Al Donde estás hablando Quítate la La supresión Por favor Te lo pido y te lo suplico Porque todo lo que estás hablando Yo de verdad En cualquier momento Te dejo de entender Y no de la cuestión Vete A mi canal Suscribete A mi canal Suscribete A mi canal Mamita No puedo pasar La parte de sin Amy No puedo tocar la palanca Siempre se me voy a No te dejo tocar la palanca No Tengo que hacer todo el vuelto Todavía llega esta parte Es muy impresionante No cae yo Ay hermanita Y no puedes estar aquí conmigo Yo sí quiero que estés aquí conmigo No, no me dejan No te dejan ¿Qué? No me dejan estar contigo Y sí No sé por qué no te dejan Yo quiero que te dejen No sé Yo sí les hago Hermannita Por favor Yo les digo Pero mientras tú Cuéntame otra historia Porque ahorita no me cuentas una Y te estoy pidiendo Que me cuentes una No puedo contarte una historia Mientras estoy corriendo Por mi vida Entonces Lo que se me ocurre Es que Ya vi la historia De Sin Sonic La historia De Sin Sonic Es que un día Apareció de la nada Porque se escapó Del juego De Sonic Y Empezó A devorar Y una vez Se comió Una Y una vez Se comió Otra Y así Empezó A comerse Muchas cosas Casi Todo el mundo Entonces Sin Sonic Empezó a crecer Mucho 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 Así Hasta volverse Casi Del tamaño De un país Entonces Ahora todos Tienen Mucho Maya Porque es Como Sonic Pero gigante Y malvado Y le estaban Buscando la forma De que vuelva A su videojuego Guau Eso es muy Impresionante Muy impresionante Manita Pero Hay mucho tiempo Y no sé Qué podemos hacer Para salir De esta pijón Y yo te puedo decir Qué podemos hacer Qué podemos hacer A ver Dígame Ganar Ganar Sí Porque yo no quiero Compartirme En Sin Sonic Yo te digo Y vas a hacerlo Hasta el final Hasta que te escapes Y sí Mira Estoy con un Super Sonic Y tengo que Atacabar con él Toma 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 Ojalá que sí Porque me están disparando Fue Tú puedes Tú puedes Ser la más poderosa Me disparan Me disparan Sí Un beso Un beso Te falta el otro Te falta el otro Vamos Sí Te falta el otro Bien Vámonos No se lo ve Descapate Vámonos Y ahora me subo al auto Y nos escapamos Hermanita Ven conmigo Sí Nos escapamos Nos escapamos Vámonos Estoy esperando De otro lado Hermanita Uy Parece que todavía No me tengo que ir Parece que tengo que ir Por acá A alguno de estos lados Me mandan unas flechas amarillas ¿A dónde crees que me esté llevando hermanita? Ya digo que te estás llevando a la verdadera salida A la verdad Miras allá Sí Un auto O quizás un autobús Para que puedas ir a la casa Mamá Y una con papá Por favor Sí Yo quiero Hermanita Bingo Sí Seguramente te sube Uy Un helicóptero Bluí Parece que no se va a convertir en Chin Sonic Por favor hermanita Bingo Tú tampoco te conviertes en Chin Sonic Y no te conmigo Escápate Escápate Chicos Dejen su like Y suscríbanse Para que Chin Bueno para Bueno Chin Sonic No para qué Para que nuestra hermanita Bingo No se convierta En Chin Sonic Así que apoyen mucho Pero mucho este video Para que tanto como ella Y yo Se escape Y así Blu y Bingo Sean Liberadas Y no se conviertan En Chin Sonic Así que nos vemos chicos Dejen su like Y suscríbanse Adiós